Desde el primer momento en que yo te vi Todo me dio la vuelta y reconocí Que el alma yo te daría Y que me entregaría lo que algún día quise sentir Sueles cambiar mi mundo con frenesí Tienes lo que me gusta y lo que pedí Cuando no tuve a nadie Y le rogaba al cielo que amaneciera lejos de aquí Supe que llegarías para quererme Ahora que estás aquí todo es suficiente Bésame bajo la lluvia Para bañarnos en el deseo Enamorarnos hasta los huesos Bésame bajo la lluvia Para perdernos el son del viento Y en cada bota sentir tu cuerpo Bésame bajo la lluvia Bésame bajo la lluvia Ahora me desespero si estoy sin ti Nada llena el vacío que queda en mí Prefiero tenerte cerca Bajo la luna llena Y un aguacero que escambia aquí Supe que llegarías para quererme Ahora que estás aquí todo es suficiente